¡Qué bueno que están con nosotros! Segunda nueva entrega de EN Meridiano por EN3. Un compendio ponderado de las informaciones más importantes que han acadecido a nivel nacional e internacional hasta este momento. Leo Viedo y Edmundo Ledesma, más que complacidos de compartir con ustedes la actualidad. ¿Qué tal? Así es, muy buenas tardes Edmundo y para todos ustedes, buen provecho para los que han de su momento de probar sus alimentos, ¿no? Mucho calor, mucho calor, pero aquí estamos. Y como siempre, bienvenidos este jueves y este programa para las últimas noticias. Así es, mira, Leo, siguen surgiendo diferentes opiniones, informaciones, teatribas en torno a la propuesta de reforma constitucional que hizo el presidente Luis Sabinadero. Ayer sostuvo una reunión con la dirección política del PRM y los congresistas también del PRM. Y allí, a unanimidad, se aprobó la propuesta de reforma constitucional del presidente Luis Sabinadero. Vamos a ver esta historia y luego venimos con nuestros comentarios. Gracias, buenas noches. Durante varias horas y a puertas cerradas, la dirección política y legisladores del Partido Revolucionario Moderno se reunieron con el presidente Luis Sabinadero para limar perezas en torno al proyecto de reforma constitucional que busca, entre otras cosas, reducir la cantidad de legisladores en la Cámara Baja. Al salir de la reunión, algunos dirigentes de la dirección política del PRM adelantaron lo que ocurriría en el encuentro con los congresistas. A unanimidad. No va a haber modificaciones. A unanimidad. No va a haber modificaciones, presidente. A unanimidad. ¿Sólo que es? Yo sé lo que es. All together. Sí, muy, muy positivo de informes, de conversación y de cómo enfrentar nosotros el poder mismo. No para nosotros, sino para el poder mismo. Todos los temas fueron explicados por el señor presidente y por el presidente del partido, por la intervención de Antonio, pero ya el gocero del partido, que es el presidente, dará mayor detalle, pero fue aprobada a unanimidad la propuesta del presidente por los miembros de la dirección ejecutiva. Ahora el presidente tiene la revista, López y Sánchez. Al concluir el encuentro con los legisladores, el resumen lo ofreció José Ignacio Paliza, presidente del PRM, quien explicó lo acordado en la reunión. Socializamos el proyecto, los diferentes proyectos de reforma que el presidente Abinader ha introducido e irá introduciendo en la medida que avance las próximas semanas, concernientes a diferentes aspectos o temas de la vida nacional que ustedes conocen, pero fundamentalmente el proyecto de reforma constitucional depositado el pasado lunes por el señor consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peral. Esta reunión fue convocada luego de que los legisladores del PRM expresaran su descontento con la propuesta del presidente Luis Abinader. Regreso con ustedes. Mira, nos salvamos, porque gracias a esa decisión unánime del PRM de apoyar al gobierno, inmediatamente, digo, de apoyar al presidente Abinader y al gobierno, por supuesto, inmediatamente esta reforma constitucional sea aprobada, va a bajar la energía eléctrica y van a apagar los apagones, se van a acabar. Inmediatamente esta reforma constitucional sea aprobada, van a bajar los precios de la canasta familiar. Sí. Inmediatamente esta reforma constitucional sea aprobada, va a mermar y se va a controlar la delincuencia. ¿Cómo? Inmediatamente la reforma constitucional sea aprobada, el déficit fiscal será controlado. También. Y va a mejorar la calidad del gasto público. Y va a disminuir también, inmediatamente sea aprobada esta reforma constitucional, va a crearse nuevos empleos. Y también. Y el código penal también. Y todos los problemas que se han incrementado, y todos los servicios públicos que se han deteriorado, de manera isofacta, desde que se apruebe la reforma constitucional, van a quedar resueltos o algunos van a empezar a mejorar. Incluso, no sé por qué, Celso Barrancini dijo que le pidió paciencia al pueblo dominicano con los apagones, porque vamos a durar unos cuantos años con apagones, gracias a la mala gestión que hemos tenido en los últimos cuatro años. Pero, como una varita mágica, como arte de magia, la reforma constitucional va a resolver todos los problemas que están agobiando al pueblo dominicano. Y el título de esa obra de teatro, ¿cuál es? La reforma constitucional de Miguel Viranero. Que es presidente de la República, es el presidente del partido, es el secretario general del PRM, es el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados y del Congreso Nacional. En el día de ayer, el presidente Leónel Fernández. Sí, pero no te vaya tan lejos. Tú no dijiste una palabra que es propia del régimen de Trujillo. ¿Cuál? Unánime. Unánime, sí. Porque hasta el otro día, Eugenio, ese año tenía modificaciones. Hasta el otro día había un legislador hablando de reducción del Senado. Ese es el problema, ahorita vamos a hablar de ese tema. Pero antes de proponer ese tema, antes de proponer ese tema, porque una cosa es lo que se dijo ahí, ante los medios de comunicación, y otra cosa es lo que va a pasar cuando se abra la Asamblea Nacional. Pero hubo un acuerdo, unánime. Pero mientras tanto. Ahí estaban los legisladores. Pero mientras tanto. Bueno, pero que todos se han hablado en mentira. Han faltado la verdad, incluyendo el propio presidente. Entonces yo no tengo por qué creer que hay ellos. Pero el presidente Fernández, una vez más, dijo que esa reforma es innecesaria. Veamos las declaraciones. Nosotros nos reunimos en la Fuerza del Pueblo, la dirección política y nuestros legisladores para debatir este tema de la reforma constitucional. Y a la conclusión a la que llegamos, a unanimidad, es que se trata de una reforma constitucional innecesaria. Absolutamente innecesaria. A pesar de que la carta de envío del presidente de la República al Congreso para que se apruebe la ley que convoca a la Asamblea Nacional para fines de reforma constitucional. En esa carta, el presidente de la República dice que se trata de una reforma constitucional sin precedentes en la historia de la República Dominicana. No sé por qué resultó tan hiperbólico, porque una reforma que solamente contempla cuatro elementos, frente a una reforma integral del año 2010, yo no veo en qué sentido sin precedentes en la historia de la República Dominicana. Lo pueden chequear. Yo creo que hay una visión hiperbólica en este gobierno con todos, ¿verdad? Pero que diga que hay una reforma con cuatro puntos que es sin precedentes, yo creo que es un exceso de optimismo con respecto a sí mismo. Bueno, lo primero, el tema del Ministerio Público Independiente. Vimos con sorpresa que en ese documento que se envía se dice que se quiere reforzar el Ministerio Público Independiente. Que lo que se quiere es consolidar el Ministerio Público Independiente. Y me sorprende, porque yo he sido labanderado en sostener que el Ministerio Público en la República Dominicana es independiente. Lo negaban, y ahora dicen en la carta que envían para iniciar el proceso de reforma, que es para reforzar y para consolidar el Ministerio Público Independiente. No es reforzar y consolidar lo que no existe. Entonces partimos de la premisa de que hay un Ministerio Público Independiente. Pero no porque lo diga yo. Es que eso está establecido en el artículo 170 de la Constitución de la República. Milton Rey Guevara fue dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, de su Comité Ejecutivo Nacional. Fue senador de la República por Samaná y un excelente presidente del Tribunal Constitucional. No castiguemos a la gente porque se sacrifica y es parte de un proyecto político. Cuando no está afiliado son afines. Cuando no es afiliado son afines. No nos engañemos. Entonces eso no descalifica a una persona para ostentar un cargo público. Qué bien, qué bien que tuvo la osadía, que tuvo la valentía de ser parte de un proyecto político transformador de la República Dominicana. Entonces lo descalifiquemos por eso. Radamés Jiménez estuvo en el Partido de la Liberación Dominicana, alto dirigente, hoy está en la Fuerza del Pueblo. Fue Procurador General de la República. ¿Y hay alguna imputación en contra de Radamés Jiménez? Ninguna. Fue un procurador ejemplar. Siempre va a depender de la cualidad personal del individuo. Si está calificado, si es competente, su moralidad, su sentido ético de la vida. Usted tiene que seleccionar a la gente por lo que es. Pero el hecho de que ahora se designa, no en forma directa, sino a través del Consejo Nacional de la Magistratura, a solicitud del presidente, ¿cómo usted me garantiza que no va a ser un bandido? No, depende de él. Depende de su condición humana, como en todas partes. Ahora, te diré lo siguiente. Aquí están tres ejemplos de personas que han sido honorables en el cargo. Mildo Rey Guevara en el Tribunal Constitucional. Radamés Jiménez en el Tribunal, en la Procuraduría General de la República, que realmente tuvo una buena gestión. Y ahora Miriam Germán, que viene del Poder Judicial. Entonces, depende de la honorabilidad que tenga la persona. Pero además, una vez más se explica que eso es innecesario y que además es un gato pardismo. Porque si lo va a escoger el Consejo Nacional de la Magistratura por una recomendación propuesta del presidente de la República. En un organismo que es político, porque el presidente es el jefe de ese organismo. ¿Quién nos acompaña? Bueno, hay siete miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Dos miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Y luego, y luego, está el presidente de la República. Un senador, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, un diputado y un senador de la oposición. Cinco miembros son... Pero además, si es el presidente de la República que va a hacer la propuesta. No es él que lo está eligiendo. Porque tiene el voto seguro ahí de los políticos. Pero además, el Consejo Nacional de la Magistratura es un organismo político. Claro. Entonces. Y se parece mucho a la reunión de anoche. ¿Quién estaba reunido con los dirigentes, con el presidente del Senado, con el presidente de la Cámara de Diputados? El presidente de la República. Mira lo que dice el editorial del diario Libro del día de hoy. Lo voy a leer unos cuantos partes. Se dice, comienzan los tropiezos. Lo habíamos anticipado en nuestra posición editorial. El camino de la reforma constitucional que impulsa el presidente Luis Abinader no será todo color de rosas. Ya desde el Congreso Nacional han lanzado los primeros cañonazos y los legisladores aseguran que usarán su derecho constitucional para hacer cambios en la propuesta presidencial. Lo dejé ahí. Ya hay temores de parte de la opinión pública de que ayer sí que se reunieron. Pero yo tengo que creer que es verdad que se reunieron y lo que coordinaron ahí es que se respete lo que pidió el presidente de la República y no puedo pensar que es una pose, como poses que vimos en el pasado, reciente, de cada uno de esos dirigentes que está ahí. Entonces, una vez se abra la Asamblea Nacional, va a aparecer un gracioso que va a decir, yo creo que el presidente de la República es un hombre joven y que ha hecho un gran gobierno. Es el cuarto padre de la patria, el padre de la transparencia y de las grandes transformaciones. No se merece ser jubilado y por eso va a pedir que se habilite nuevamente al presidente de la República. Esa es una especulación, pero evidentemente que la obstinación por imponer una reforma constitucional que todo el mundo entiende, todo el jurista, todo abogado constitucionalista y todo politólogo versado entiende que esa reforma es innecesaria y toda persona sensata entiende que el gobierno, que el presidente debería de concentrarse más que todo en solucionar los temas que eliminando la ironía de ahorita no se van a resolver con una reforma constitucional. La luz, la tarifa eléctrica, el costo de la vida, la delincuencia, el desempleo y un algo etcétera de problemas que se han profundizado no se van a resolver por una reforma constitucional. Es por políticas públicas que pueden ser solucionadas con las reformas que se están tratando de esos rayos. La reforma fiscal, el pacto eléctrico, el pacto por la educación, el tema del agua, el tema de la seguridad social y las otras propuestas de reformas que propuso hace ya cuatro años y que al final del camino ninguna ha sido aprobada ni se ha llegado a ningún entendimiento luego de cuatro años. Pero se hacen esfuerzos impresionantes para pasar la reforma constitucional. La verdad es que yo sigo sin entender que o es sencillamente como dijo el presidente Fernández por ignorancia, por vanidad o porque hay una intención oculta. Ya veremos, ya veremos. Pues vamos a la pausa.